y acá sí va? ya casi que hasta sueño medio año, a esta mujer le gusta que le... a mí me relaja cuando me están travesando el pelo y le aseguro que me durmiera cuando se me hicieran todo el pelo trenza a las morenitas les luce tener trenza para así, es así pero todo el pelo y hacer colochas también les luce bien bonito el pelo, bien alto como una cipota que anda aquí, creo que es un pelo esponjado pero sí, y creo que es natural eva, no se lo mandan a arreglar así que antes como quizás la gente... la de Rizo eva, una cipota grande porque antes no se dejaban los pelos así las muchachas porque les daba pena dicen y hoy de muda ese puesto y ahora sí, ahora es que se miraría bien bonito el pelo así a colochaditas así como lo tienen la... pero es más... solo cuidarse con las cremas sí, porque antes me acuerdo yo que mandaban a alisarlo no les gustaba así ajá oye, lo que tienen ahí es el pelo así lo quieren colochita, bien original es que es bonito porque una vez yo me lo mandé a joder todo lo mandé a colochar también me acuerdo yo de algo más rotada digo yo pero el cojo también de colochar sí lo mata imaginen que me lo mandé a colochar de ahí al mes me lo odié no sé, no sé, no sé, no sé es un solo debate y una vez por el gracias el gracias uno es tonto a veces supuestamente va a haber más bonito pero que más feo queda ay no compraste el palmo ahí venden ahí venden no, pero... las hojas venden yo aprendí atrás un paquete de pan dulce así para estar ahí después del tiempo dan ganas de meter al café más que viene ahorita fin de semana copioso esta semana porque no es el fin de semana si la semana ya es el viernes la vez como se sabe es un fin de semana excelente vaya, vamos a ver aquí una demostración como va quedando el día de Veneres no, todavía no se agarre agarre los pelos vos ahí son de los pelos de modelos alí hombre Como lo agarré, como que la está haciendo la trenza. Ya huele a café. Ella es la niña Maybel, es hermana de Don Miguel, producciones. Una bechita que salían antes con Moco, ellas son las que salían desprestas en las cámaras así, ellas son. Ellas mismas, ahí salen chiquititas, como es la niña, así van a ir de aquella, cuando ya van creciendo. Esas muchachas van así, yo salía de aquí. Es que sabemos que ellas van a ser las suscitoras de nosotros. Sí, ellas son. Ahí las tres bichas, ahí enfrente. Maybelline, ayer cabales. ¿Quién es ella? Ella es Maybelline, hermana del productor. De una hipota que salía, como le digo, como cojantes, chorreadas. Y aquí, miren cómo ha aprendido, cómo ha evolucionado la vida, que ha aprendido a hacer estilismo. Esto se llama estilismo, ¿verdad? Esta profesión. No, yo creo que es una foto, ¿verdad? Sí, es un estilismo de ropa. Estilista. Cosmetología es esto. Ah, chit. Ah, pues sí. Ah, pero me equivoqué, es cosmetología. Estilista, no de ropa. Estilismo. Estilo. Estilo, oye, estilismo, estilo. No, pero estilo es como un estilo de peinado, podría ser de ropa, algo así. No. ¿Verdad? Lo vamos a buscar en Google. Ahí está todo lo que me eché aquel día, miren. La buena colchina. Tenía que ver, vamos a andar a buscar plátano. Estilismo, le invitanos a plátano. No, ahorita acaba de comer yo. En baño. Es solo porque voy a comer. Yo lo invité mucho, pero no. Comí dinero, ahorita que me voy a hacer. ¿Qué significa estilismo? Es con mamá, una escalona que le dice. ¿Y por qué no me traje pejuna? Anda a buscar allá, me están vendiendo pasteles y me van a comprar. Vaya, vay. Ya anda la cartera llena. Pero de papel, de revivo, de palo. Llorón, animal. Anda a comprar los yucas o los otros también. No va a gastar nada. A vos, permítame. Vaya, vay. Vaya, vay. Vaya, vay. Estilismo, tendencia literaria que pone especial cuidado en la elaboración del estilo. Vaya, de lo que te estaba hablando. Ajá. El nombre masculino. En el mundo de la moda y de la moda, decoración especial, actividad profesional que se ocupa del estilo y de la imagen. Vaya, es como una profesión, vay. Acá, acá. De lo que estamos hablando. Un estilo. Por ejemplo, ese estilo de cabello. Este es el estilo, miren. De cabello, miren. Una forma, miren cómo lo ha hecho. Bien chulo. Y la modelo, que lo modelo para acá. ¿Cómo es? La gorda está triunfando. La gorda está triunfando, mami. Ay, no. Yo todavía me siento bien barrigona del volado. Más bien. Mucho. Del ceviche. ¿Solo de camarón hicieron? Sí. Ahí verán ahí donde carlos. Solo compran las conchas. ¿Que les consiguiabas que las dan más baratas? No, igual. Igual las dan con el coctel. Sí. No, no las dan más baratas, pero son caras que no hay como cuatro. Está en las docenas. Dólares las docenas. Está par. Y para ser bueno, tienes que comprar por lo menos dos docenas, ocho pesos. Ah, pues sí, bobo. Tienes razón, bobo. Mejor sale más barato el camarón. Sí. Sí, porque la cola de camarón te dan bastante por cuatro pesos, bobo. No, 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 no. Un poco de dos mil. Un poquito salió de dos mil. Sí. A ver el puñito que nos salió. Entre cuatro, entre cuatro vamos a ganar. Cuatro. Le volamos. Y todavía está el tuyo, allá te lo guardé. Vaya, es más tarde. Un caldo, chaval, Dios mío. Ajá. El ladito más rico, va. El ladito más rico. Espérate, más tarde lo voy a traer. Sí, es que estuvimos grabando ahí, y nunca llegaste. Ajá. Con esta, como hoy grabamos así, por casa, por casa, dijo. Ajá, regando. Ajá, milagro que me llegaron a visitar estos locos. A mí nadie me visita. Ajá. Ni un cuerpo se asoma por ti, es uno aburrido. Nadie llega, que sea para chambrar con uno. Y no te llevas a la tía Paola. Ah, bien, la tía Paola me llega. ¿Voy a andar por allá? Sí, sí, le llamé, que fuera a comer. Ajá. Ay, Dios, me fui para mi madre. Vaya, lo que se perdió, le dije. Ahí estuvo. Ahí estuvo.